para retirarle la piel a los jitomates es muy sencillo vamos a hacer primero un corte en forma de cruz en la parte de arriba posteriormente los ponemos en una olla con agua hirviendo y lo dejamos 1 o 2 minutos máximo vamos a ver cómo se empieza a rogar la piel y en ese momento lo sacamos y ya será muy fácil retirarle toda la piel